Mi nombre es Santa Yesen, soy médico emergencióloga, gerente de emergencia del Hospital H. Mi nombre es Santa Yesen, estudié en la Universidad Central del Este UC, donde obtuve el título de doctora en medicina. Posterior, hice la especialidad de emergenciología en el Hospital San Vicente de Pau, avalado por la Universidad Nordestana. Por mi deseo de superación y que siempre me ha llamado la atención, lo que es la donación, envié mi documento al INCOR, donde el INCOR se encargó de gestionar a través del programa de la MSI, donde ganamos la beca, donde nos enviaron a España a hacer una maestría en donación y trasplante de tejidos y células. El programa Más de la Alianza entrega tres premios a las tres mejores de SINA, donde yo tuve uno, esos tres premios. En cuanto al conocimiento que adquirimos allá en España, lo vamos a implementar en nuestro hospital, Hospital General de la Señora de la Altagracia. Lo primero es concientizando a la población en sí a que donen, porque donar es salvar vidas. Le exhorto a la población, tanto médica y no médica, que sigan con sus estudios, que sigan desarrollándose, que no se queden solamente con un solo título. Hay que seguir estudiando, porque recuerden que la medicina cada día avanza más, cada día salen más cosas que debemos de estar a la vanguardia. Estudien, soliciten becas internacionales, como yo tuve una de la MSI, que no es imposible, como muchos dicen. Y esos conocimientos que se adquieran fuera del país para implementarlo en nuestro país. Agradecerle al señor presidente de la República Dominicana, al ministro del MESID, al ministro de Salud Pública, al ministro del SNS, al INCOR, a la ONT, a Master Alianza, al Hospital Reina Sofía, por la aceptación que me dieron y me hicieron sentir parte del equipo. Muchas gracias. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.